Tema dedicado para todos los maleantes de esta noche Eugenio Arriba ha preparado todo el mundo LosSolteros.com CDNA Combinación de la Habana, papi Cierra tu soporte Solamente tu casa de la Habana Así mismo No se me arropa tanto la cabeza Llévalo Mira que es un cantante Ya regresa Eso es Y como viene Amor No la piensa Que me pasa No le gusta la tija ni la salsa Siempre pregunto si será por mi raza Y me pasa Y me pasa Que me dice que soy Ninel La fin de tu lado te llegas, yo le recuerdo a la gente salicera Me dicen adiós de él porque lo hago a mi manera Dicen que el malo soy yo, yo sé que el malo soy yo Dicen que el malo soy yo, donde quiera donde voy Soy yo, donde me dicen al ocio y la música que hago te llega al corazón Dicen que el malo soy yo, yo sé que el malo soy yo Soy yo, cuando a las dos es de la noche se forma el norte Te la roba la por mayor Así que cierra los ojos bien Mira pa'l cielo y pide un deseo Porque tu madre y tu padre dicen Dicen que dicen Así que cierra los ojos bien Solamente pide un deseo Porque tu madre y tu padre dicen Que yo soy un maleato de la calle Te critican porque me gusta la rumba Porque me crié en la calle Yo solo soy un cantante Que quiere que la gente grite Que la gente baile Así que cierra los ojos bien Solamente pide un deseo Que tu padre y tu padre dicen Que yo soy un maleato de la calle Están equivocados, no saben lo que dicen Se han confundido, yo no soy lo que creen Porque no, porque no sientes la rumba Porque no, porque no sientes la rumba Como lento y sin querer Si no, si no, si no, si no Si no, si no, si no, si no Solamente pide un deseo Que tu padre y tu padre dicen Que yo soy un maleato de la calle 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 Porque a veces te dije Que antes de hacerlo Habías de pensarlo muy bien Porque tu padre y tu padre dicen que soy un maleato Pero yo sé cantante Porque soy de mi manera Y la música con el ala Defiendo donde quiera Porque tu padre y tu padre dicen que soy un maleato Pero yo soy cantante Así que cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo, nena Que tu padre y tu padre dicen que soy un maleato Pero yo soy cantante Dicen que otra vez tu padre dicen que soy un maleato Oye Que yo soy cantante Si te lo soy, si te lo decís Dicen que me voy a morir Que tu padre y tu padre dicen que soy un maleato Pero yo soy cantante La, 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 la Que tu padre y tu padre dicen que soy un maleato Pero yo soy cantante La, 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 la... Si, la, 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 la Que tu padre y tu padre dicen que soy un maleato Oye, ¿tú sabes que yo soy y qué? Yo soy elegante Así que dile a tu mamá y a tu papá que yo soy Yo soy elegante Que tengo la preferencia, que ando por independencia Yo soy elegante, yo soy Yo soy tu diche, yo soy tu negro, yo soy tu maleante Y a la hora que tú quieras me voy a tiro para adelante Yo soy elegante, yo soy Yo soy tu diche, yo soy tu negro, yo soy el maleante Yo sé que te gusta lento, lento pero aplastante Yo soy elegante, yo soy Yo soy tu diche, yo soy tu negro, yo soy tu maleante Y ahora, mano pa' arriba a todos los soteros que se creen maleantes Yo soy tu maleante Oye, yo soy, pero te juro que yo soy Yo soy tu maleante Con mi sombrero de Jarey, mírame como estoy Yo soy tu maleante Y a la hora que me llamen voy, angelito Yo soy tu maleante A la hora que me llamen voy Yo soy tu maleante Llama a mi, llama a mi Yo soy tu maleante Arriba, Luri Arriba, Luri Yo soy tu maleante A la hora que me llamen voy Yo soy tu maleante A la hora que me llamen voy Yo soy tu maleante Quédeme, bésame, básame Yo soy tu maleante Ay, quédeme, bésame, básame Sé tú, sé tú Yo soy tu maleante Yo soy tu maleante Yo soy tu maleante Yo soy un héroe elegante Te lo digo así Yo soy tu maleante Ya tú, ¿sá? ¡Ainama!